El gobierno federal a través de la administración portuaria integral de Guaymas ha realizado acciones, inversiones que le dan certidumbre al arribo de este tipo de embarcaciones y al igual que otro tipo de embarcaciones de carga comercial como ha sido el dragado de mantenimiento que hace unas semanas terminó y el equipamiento y modernización con nueva tecnología del señalamiento marítimo de las áreas navegables de aquí del puerto de Guaymas Bienvenidos y felicidades una vez más a todas las autoridades que hacen posible el arribo de este tipo de embarcaciones a Guaymas Gracias Bien, ahora tendremos la intervención del doctor Luis Núñez Noriega coordinador general de COFETUR Adelante Buenos días, saludamos con mucho gusto la presencia de todos ustedes de manera particular a la presidenta municipal de Guaymas nuestra buena amiga Sara Valle al señor secretario de Economía, Jorge Vidal que viene en representación de la señora gobernadora presidente municipal de Empalme, Francisco Genestas los diputados, particularmente la diputada de la comisión presidente de la comisión de turismo en la cámara de diputados a los señores diputados de Yomico, señores diputados federal presidente de 12B buenos aliados Tocayo, Luis Arturo Mungarro, presidente de Canaco y a todos a todos ustedes, señor almirante es un verdadero gusto le damos la bienvenida aquí a Sonora en esta importante responsabilidad con el tema de seguridad pública reforzando los esfuerzos que se hacen aquí en Sonora destacar que finalmente después de muchas gestiones que realiza la señora gobernadora Claudia Palovic el crucero Atoria ya está aquí es una realidad y eso nos hace sentirnos muy orgullosos porque después de tanto tiempo de gestión de tantos acuerdos se logra que un crucero que viene desde Inglaterra a atender y a recorrer la ruta del mar de Cortés tiene una escala importante en Guaymas con una salida de origen y destino en puertos sonorenses en este caso Puerto Peñasco y en Guaymas de manera particular tiene algo muy importante el privilegio y son negociaciones del propio secretario de economía y de la propia gobernadora de que aquí se habitualle el barco o sea que la rama económica se quede aquí en Sonora también que aquí se cargue combustible que aquí se carguen los alimentos todo lo que ocupan los 500 pasajeros y la tripulación y de esa manera se contribuye más al desarrollo de la economía del estado de Sonora creo que es un tema importante y hay que reconocerlo la valiosa gestión de la gobernadora del propio secretario de economía que están buscando atraer ese tipo de esquemas que potencien el desarrollo económico de Sonora COFETUR por supuesto de la mano para poder lograr potenciar el desarrollo turístico haciendo lo que nos toca promoviendo activamente que actividades como estas sean más frecuentes que podamos tener la oportunidad de dar a conocer los espacios turísticos que tenemos y los tenemos muchos capacitar al personal de primer contacto con los turistas con el programa Sonora con Actitud hoy por hoy podemos decir que estamos avanzando muy fuertemente para que los taxistas los meseros los policías todos estén capacitados para convertirnos en los mejores anfitriones hoy la hospitalidad sonorense se reconoce en México se reconoce en el mundo y muy pronto por supuesto vamos a tener ya muy refinada esa capacitación para que todos todos seamos los mejores anfitriones turísticos quiero cerrar destacando un dato muy importante acabamos de concluir el cierre de números para lo que es la derrama económica y la afluencia turística total para Guaymas de manera particular nos sentimos muy orgullosos que el esfuerzo de la Secretaría de Economía de la COPETUR y por supuesto del gobierno del estado en su conjunto ha logrado junto con las autoridades municipales cada quien haciendo lo suyo que tengamos un crecimiento del 3.2% de afluencia turística en Guaymas San Carlos es decir pasamos de 589 mil turistas a 608 mil turistas pero también la derrama económica en el municipio Guaymas San Carlos se ha incrementado de manera muy sustancial la derrama turística en Guaymas San Carlos creció a una tasa de 11.7% del 2018 al 2019 es una tasa sumamente alta a nivel nacional y eso hay que decirlo fuerte porque nos sentimos muy contentos de que trabajo en materia turística esté dando resultados hoy por hoy la rama económica en Guaymas San Carlos es de 2.155 millones de pesos creció 11.7% y eso nos llena de mucho orgullo vamos trabajando bien coordinados todos y dando buenos resultados muchas gracias a todos y que hagamos de esta experiencia de tener este crucero crucero Astoria aquí en Guaymas el primero de otros cruceros más que vayan a generar más derrama económica para el municipio muchísimas gracias gracias fueron las palabras del secretario de el señor Luis Núñez recibimos ahora al licenciado Jorge Vidal Ahumada secretario de economía adelante hola buen día a todos gusto saludarles la verdad muy contentos me tocó la salida del barco Astoria en Peñasco y ahora recibirlos aquí en el otro puerto sonorense de Guaymas la verdad es un orgullo para nosotros que lo que algún día habían enseñado como un proyecto hace dos años que habían estado las autoridades griegas allá con nosotros en la secretaría y hoy estamos viviendo una realidad la verdad estamos muy contentos gracias Presidenta Municipal por ser la anfitriona de este gran evento saludo a todos el presidio diputados autoridades federales autoridades locales amigos de la presa amigos todos pues básicamente es hacer una pequeña reseña como les decía de los eventos que se dieron en los últimos años nos tocó una gran tarea porque era la primera ocasión que esto sucedía en el turismo estamos muy contentos como bien decía mi amigo Luis Núñez la derrama es por lo de los 160 millones de pesos lo cual lo va a impulsar le platicaba ahorita la Presidenta Municipal que además ya traemos a punto ya de aterrizar el próximo vuelo que va a haber entre que va a ser Mazatlán Mazatlán-Guaymas Guaymas-Tuxón estamos a punto ya de cerrar ya todo oficializar ya todas las negociaciones faltaban algunos aspectos técnicos sobre todo en el aeropuerto aquí de Guaymas pero ya se resolvieron entonces yo espero que en los próximos tres meses ya tengamos este vuelo que también va a dar otro impulso a este hermoso puerto de Guaymas la verdad no tengo más que comentar más que dar las gracias a todos porque esto es un apoyo del gobierno federal del gobierno estatal del gobierno municipal de los prestadores de servicios y sobre todo de ustedes seamos buenos voceros seamos buenos anfitriones el nuevo programa de actitud como lo platicábamos ha tenido mucho éxito yo creo que el reto que nos queda es hacer sentir a estos turistas hacerlos sentir bien y darle la confianza a una empresa como Astoria como La Naviera de que aquí se les va a tratar bien le están apostando todo a esta ruta y los tenemos que apoyar 26, 27 días de que duró el barco traerlo desde Rotterdam hasta Puerto Peñasco con todo el equipo de mantenimiento del barco pues cuesta muchísimo dinero y le están apostando todo lo mínimo que podemos hacer es hacerlos sentir a gusto contentos y alegres la gobernadora les envía un afectuoso saludo y como bien decía la presidenta municipal ella está en cuenta ahora en Álamos pero está al tanto de lo que está sucediendo aquí y desde luego igual de contenta que nosotros muchísimas gracias que tenga un espléndido día pues bien damos por concluido este evento agradeciendo bien pues estas han sido las palabras del secretario de economía quienes aseguran este el arribo de muchos de los que vendrán a Guaymas traerá propiedades para la economía que creo buena falta le hace el acuerdo este este es el que el día de hoy de temprana hora de que la idea es un guay que sea una historia que trae al parecer más de 500 pasajeros y que promete una derrama economía acá también para la que esperanza así sea porque el arribo está muy necesitado de progreso bien amigos les daremos un aspecto de acá de este extremo para que lo vean ya que nos lo mostramos y vamos a ver vamos a ver bien de repente salió mi cara la verdad está en el en el entonces vean hace frío ya está el viento heladito solo quiero mostrarles para que vean que pues es bonito el crucero está muy bonito trae más de 500 pasajeros y pues según esto se promete dejar muy buena derrama económica por estos lugares y con la promesa de que será uno de los tantos que arribarán a este puerto esta es la imagen miren debo agradecerles amigos como siempre una vez más el que nos acompañen en todas y cada una de nuestras transmisiones agradecerles la amabilidad que tienen de darnos la atención y de acompañarlos este es el crucero Astoria este crucero llegó el día de hoy a temprana hora aquí a Guaymas y pues permanecerá hasta, que será, 6 de la tarde va tieso, mira el secretario de frío bien amigos, pues con esta imagen los dejo y nos vemos a la próxima gracias y buen día y provecho para aquellos que van a desayunar apenas